Y nosotros estamos ahora en compañía de Jorge Calzoni, él es rector de la Universidad Nacional de Avellaneda y además uno de los responsables, uno de los impulsores del sistema de crédito y de trayecto formativo porque de hecho en la Universidad de Avellaneda ya está implementado completamente, ¿verdad? Sí, lo tenemos desde el 2011, nacimos con esa concepción. Yo decía más de una vez que nosotros somos hijos de Cartagena de Indias y ahí se había establecido el tema de reconocimiento de trayectos o sistema de créditos y que después, bueno, en esta última etapa lo impulsó Hugo Yury. Así que lo tenemos desde el primer momento, funciona bien, la verdad que a nosotros nos funciona muy bien y nos parece muy bueno y vamos a trabajar para que en la CRES nuevamente se pueda discutir esto y llevarlo a toda Latinoamérica y el Caribe. Rector, para poner blanco sobre negro, porque estamos transmitiendo en vivo no solamente para el sitio propio de la cumbre académica, sino que también estamos saliendo en Canal U que es un canal de televisión abierta. ¿Qué es el sistema de trayecto formativo, el sistema de créditos? El sistema de crédito, que es como se lo conoce en el mundo, básicamente es uno hoy tiene una materia y tiene X cantidad de horas, pero esas horas son horas fijas. El sistema de crédito define unidades, unidades de crédito. Es decir, cada unidad toma en cuenta no solamente lo que se da en clase, sino el tiempo de estudio y el tiempo de práctica. Bien. O sea, es mucho más completo, es mucho mejor para el estudiante, porque ahí está todo y se van elaborando con los distintos créditos y X cantidad de créditos da el total. En vez de tener horas, como está habitualmente en los diseños curriculares formales o conocidos, pasan a hacer crédito. Y eso toma mucho más que la hora, toma el estudio, se entiende, ¿no? Se toma el estudio y se toma las prácticas, se toma si hay actividades extracurriculares que tienen que ver con la propia materia, con el proyecto, con la visita que se pueda hacer de acuerdo a la especialidad, bueno, todo ese tipo de cosas. Y además es transversal a todas las carreras. Es transversal a todas las carreras y permite otra cosa, que uno vaya acreditando con esos créditos la posibilidad de ir avanzando en su carrera, si su carrera no se arma solamente por año. Esos créditos los puede tener en cualquier otra universidad, lo puede tener en cualquier otra facultad. Y en cualquier otra carrera. Y en cualquier carrera, inclusive. Porque a veces, si no está sometido a lo que está planteado en una sola carrera, muy vertical, esto merece, digamos, un análisis muy interesante. Y la idea es llevar este proyecto, este trayecto formativo a todas las universidades del país. Del país y de Latinoamérica. Eso aspiramos porque básicamente lo que vemos es que se pueden potenciar. Y aparte no hacen falta menos docentes, yo creo que hacen falta más docentes. Porque también tiene que ver y está ligado a otro tipo de cuestiones. ¿Cómo es este esquema en Europa, por ejemplo? En Europa funciona así. Nosotros en el intercambio, una de las ventajas que tiene esto, que cuando va un chico nuestro a cursar a Europa, cualquier país europeo, puede hacer un cuatrimestre y se le acredita todo lo que hizo. Ahora, si el programa es muy rígido, eso no lo permite. Esto tiene que ver con una idea mucho más integral, que son los diseños curriculares flexibles. Ese diseño curricular adopta el sistema de crédito y adopta una cantidad de cosas. En nuestro caso, nosotros, por ejemplo, también incorporamos la extensión universitaria al diseño curricular. Y bueno, todo eso va dando créditos. Y con otra ventaja, poner en las carreras artísticas, vos podés acreditar saberes previos. ¿No? Las universidades populares que ustedes tienen en Córdoba. Por ejemplo, sí. Se podrían acreditar saberes previos cuando vos vas a cursar cualquier carrera. ¿Y eso de qué manera se valida? Eso hay una comisión de seguimiento curricular por cada uno, en nuestro caso, o cada uno de los departamentos que analiza eso y no dependés del arbitro de un solo docente. Sino participan los estudiantes y los docentes. Es mucho más democrático. Y bueno, en este escenario de la tercera cumbre académica, ¿cuál es la idea, digamos? ¿Seguir contagiándose del espíritu europeo? ¿Qué podemos aportarle nosotros en esta materia de ellos? No, yo creo que nosotros tenemos que lograr nuestro propio sistema, ver qué es lo que hacen el resto de los países para comprender y para entender. Pero creo que nosotros estamos encaminados a tener un propio sistema latinoamericano y caribeño. En otros países de América Latina esto funciona y funciona muy bien. Y nosotros tenemos debilidades con respecto a los europeos, en este caso, en la movilidad. Pero una de las causas de la movilidad es esta, que los chicos pierden tiempo de cursada y pierden, por ahí, demorarle a recibirse. Entonces esto les permitiría poder hacerlo en tiempo y forma. Rector, lo llevo al ámbito personal y le pregunto cuáles son sus propias expectativas respecto a esta cumbre. Muy, muy altas. La verdad que yo siempre le agradezco a Hugo que me haya, al rector de la Universidad Nacional de Córdoba que me haya invitado. Y voy a estar ahora ya en el primer panel, pero básicamente aprender, escuchar y poder compartir con colegas de distintos lugares del mundo las experiencias que llevamos adelante. Uno cada vez que va a uno de estos encuentros siempre se lleva algo, aprende algo. Y bueno, en este momento, en este año particular de la Universidad Nacional de Córdoba, 100 años de la reforma, todavía lo hace más singular. Rector, para ir cerrando, ¿cómo va a estar estructurado este primer panel de la cumbre? Es un panel que va a trabajar sobre la vinculación y el espacio común entre los sistemas europeos y latinoamericano y caribeño. Lo va a coordinar una caribeña. Así que bueno, creo que va a ser muy rico y muy interesante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguimos entonces transmitiendo en vivo desde el pabellón argentino de Ciudad Universitaria en esta tercera cumbre académica de América Latina y el Caribe y Unión Europea.